Buenas a todo el mundo gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y esta vez un unboxing de una marioneta de Red Sea básicamente aquí tiene el logo y esto lo he conseguido gracias a los puntos que os lo voy a enseñar ahora un segundo básicamente así estos puntos tuve conseguir los 35 puntos con otros y conseguía la marioneta de Red Sea si consigues los 36 te cuestan 2.99 la verdad te rebaja mucho el precio ya si tienes 10 te cuesta un poquito más 10 euros y si la tarjeta 11 euros si no tienes la tarjeta del día y 3 euros 99 si no tienes la tarjeta del día básicamente muy bien el logo está aquí que lo habréis visto y solo y era para enseñar enseñando a esa palabra ahora enseñáoslo un segundo me colo me lo coloque un segundo os podéis ver ya tengo puesta el detalle del ojo y todo la pupila en forma de de gato y tal y espero que os haya gustado este vídeo y este un bolsín enseñando este tiranosaurio un momento un momento este me va a quedar un poco encojido ¿no? me lo parece un segundo me lo parece normal me lo parece normal las manos las manos las manos no eh tienen dos dedos aunque yo creo que tendrían que haber puesto los dedos como están pero un poquito más grande y más en el medio las patas por aquí no son gran cosa aquí podéis ver el logo y ya está y ya está solo era para enseñaros el un bolsín del el un bolsín de este un bolsín espero que os haya gustado si es así darle like comentarlo y suscribiros si no lo estáis y hasta luego hasta luego